Marihuana, oculta en las empanadas cuando el familiar de un detenido intentó ingresar como cena. Ay, ay, ay. El hecho ocurrió en el momento en que Luis Armando de 27 años llegó a la dependencia policial con la cena para un detenido, pero no pasó la requisa, la empanada tenía marihuana. O sea, esto es de rutina, siempre se requisa, todo. Sí, 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 rutinas estrictas, requisas que se realizan. Ahorita el pase de esta droga y esta vez la empanada no era de carne, sino de cannabis activa. Exactamente, después de ser corroborado a través del test orientativo realizado por la dirección de toxicomanía, el portador de la cena fue puesto a disposición de la justicia federal. Pobrecitas las empanadas, tan ricas. No tienen la culpa las empanadas. Son de un supermercado conocido, parece, ¿vió? Sí, tiene toda la pinta del supermercado. Tiene toda la pinta del supermercado, pero una de ellas tenía otra cosa, que no hacen en ese supermercado. No, 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 nada que ver. Pero bueno, ahí está. Pero tienen esa facha. Sí, tal cual. Bueno. ¿Y otro tema? Otro tema, en Bernardo de Irigoyen, cuatro brasileños fueron detenidos por la policía cuando realizaban inteligencia delictiva. Estaban preguntando demasiado cuál era el movimiento del pueblo. Sí, sí, comercios también en el casino en Bernardo de Irigoyen. Los investigadores pertenecientes a la policía de esa localidad detectaron que estos cuatro hombres, todos con frondoso prontuario por delitos diversos en Brasil, ingresaron al municipio misionero ilegalmente, bueno, sistemáticamente durante varias horas estuvieron realizando estas consultas, movimientos muy sospechosos. Se activó el operativo Frontera Blindada. Un informante y un comerciante atemorizado alertaron a la fuerza policial por el accionar sospechoso de los delincuentes. Los policías montaron un operativo cerrojo, interceptaron en las afueras de Irigoyen un vehículo alta gama. De ese auto bajaron Evandro, Franklin, Ricardo y Leandro, todos oriundos de San Pablo. Bueno, presumiblemente todos estaban alojados en un hospedaje situado en un municipio fronterizo de Brasil. Tras un marqueo informativo con la Policía Militar de Brasil, se conoció que Evandro posee un derrotero delictivo ligado a robo armado. En tanto que los restantes sospechosos abundan causas por robo de insumo y maquinaria agrícola, mayormente en el estado de Paraná. Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades requirientes para la deportación. Bueno, y en otra información, la incautación de 800 kilos de marihuana. Estaba oculta bajo la lona, en medio de un pinar. En Colonia Victoria, efectivos del Escuadrón 10, en conjunto con la Unidad de Procedimientos Judiciales El Dorado, efectuaban tareas de patrullaje por un camino terrado distante a unos 500 metros del río Paraná, en cercanías al Arroyo León, cuando divisaron en un pinar un motovehículo cubierto con una lona de plástico, lo que alertó al personal de la fuerza. Ante esta situación, los funcionarios quitaron la lona y detectaron 36 bolsas de arpillera que contenían 953 paquetes rectangulares de diferentes tamaños, utilizados para trasladar estupefacientes. Integrantes de criminalística y estudios forenses de la institución llevaron a cabo las pruebas de campo de narcotest, las cuales arrojaron resultado positivo para cannabis sativa, totalizando 803 kilos 55 gramos. Intervino el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de El Dorado, quienes orientaron el secuestro de la droga. El procedimiento se concretó pasado el mediodía de este jueves. Intentó entrar a una casa a los machetazos. Antonio Ramírez fue detenido por el Comando 1 en la calle 124 y 65 de la ciudad de Posadas, cuando intentaba ingresar a una casa en construcción o incautado con un machete de gran porte. La magistrada María Verónica Escanata imputó a otros cuatro funcionarios que también prestan funciones en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. Sin embargo, no dispuso su arresto. Por el momento hay nueve adoneros sospechados de haber cobrado coimas para dejar ingresar contrabando desde el vecino país. De ellos, cuatro son los que están entre rejas. Incautan marihuana en el Puente Internacional. Un automóvil marca Toyota color blanco fue incautado en la cabecera argentina del Puente Internacional San Roque González. Personal de la aduana halló dentro del vehículo alrededor de 50 kilos de marihuana. El conductor fue detenido. Retienen la moto de un conductor imprudente. Según personal del Comando Oeste, Marcelo, de 23 años, quien iba al mando de una moto, trasladaba a su hijo de 5 años sin casco en el rodado. El mismo fue secuestrado y se elaboró un acta por las infracciones cometidas. Uniformes Pisani, líder en uniformes, colegiales, uniformes de trabajo, empresariales, indumentarias deportivas. Somos la casa más grande de uniformes del Nordeste. Tenemos el mejor precio porque somos fabricantes. Estamos en Barrufaldi 2272, casi Uruguay. También, búscanos en Facebook. A nuestros productos tradicionales, ahora le agregamos hierba especial para Tereré. ¡Disfrutalos! Elabora Cooperativa Yerbatera Andresito. El viernes, las lluvias se mudarán a la zona norte desde temprano y serán continuadas con algunos chaparrones torrenciales, sumando de 30 a 60 milímetros. En zona sur y centro, solo habrá lluvias débiles, cortas y muy aisladas. Las tormentas serán vespertinas, fuertes en el sur y centro, con posible granizo y moderadas en el norte. Se esperan de 30 a 60 milímetros de lluvias en la zona norte y apenas un par de milímetros en el centro y sur. Los vientos soplarán del noroeste a la mañana y rotarán al suroeste a la tarde. Las temperaturas volverán a mostrar importante amplitud térmica en una jornada con una mañana algo fresca, de 17 a 19 grados de mínima y una tarde cálida con 24 y 26 grados de máxima. Mejora el sábado con sol en toda la provincia, parcial en el sur y centro y mayormente soleado en el norte, posibles neblinas matinales y con vientos del sudoeste y del sudeste que mantendrán alta la humedad. Las temperaturas mínimas continuarán algo frescas con 17 y 18 grados y la tarde será muy cálida con temperaturas máximas de 26 grados en el sur, 29 grados en el centro y 30 grados en el norte. El domingo el viento rotará fugazmente al norte durante la madrugada y volverán las lluvias desde la mañana con fuertes tormentas cerca del mediodía para las zonas sur y norte, más moderadas en la zona centro. La cantidad de lluvias será de 30 a 60 milímetros en la zona norte y muy pocas lluvias en la zona sur y centro. Habrá alta posibilidad de granizo en la zona norte y muy baja casi nula en la zona sur. El viento soplará del noreste antes de las tormentas para rotar al sur después con intensidad leve y las temperaturas continuarán algo frescas temprano con 18 a 20 grados de mínima y calurosas. La tarde con 32 grados en la zona sur, 34 grados en el norte y apenas 27 grados en la zona centro, que estará con tormentas todo el día. Shell Peta, sinónimo de calidad en combustibles y servicios, punto de referencia al llegar a Puerto Rico y ahora también en Ruiz de Montoya. Shell Peta, combustibles, productos regionales y un completo shop para la atención con calidad de habitantes de la zona y turistas. Shell Peta, Puerto Rico y Ruiz de Montoya. Con RecuBlock y RecuPlatz seguimos combatiendo a la humedad con los mejores descuentos, con todas las tarjetas de todos los bancos. Descubre con nuestros productos la mejor solución para los problemas de humedad en nuestras nueve sucursales en toda la provincia. La Universidad Gastón Dachari tiene una nueva carrera para vos, licenciatura en Artes Audiovisuales. Para celebrarlo lanzamos el concurso Video Minuto. Para participar tenés que hacer un video que no supere los 60 segundos. El tema que te proponemos es futuro. Contanos qué es el futuro para vos. Podés ganar una beca completa para comenzar la licenciatura en Artes Audiovisuales en el 2018. Ahora estudiar cine, televisión y video está a tu alcance en la Universidad Gastón Dachari. Bases y condiciones en ugd.edu.ar Me duermo mirando el techo y sueño toda la noche que renuo mi casa. Los baños, la cocina, hermosa. Pero cuando me despierto mirando el techo, está todo igual. Y si me dejo de soñar y lo hago, tendré una casa nueva y un sueño distinto cada noche. Familia Bercomat. Somos familia. Un estudio científico a nivel mundial demuestra que los argentinos somos los que a menos distancia aceptamos estar del otro. Y aunque invadimos el espacio personal, eso habla de cómo somos. Acá siempre encontramos lugar para uno más. Somos toquetones, franeleros. Hacemos que desaparezcan todas las distancias. No perdamos la costumbre. Porque aunque a veces nos olvidemos, estamos más cerca de lo que creemos. Hola Ale. Hola Ingrid. Me acaban de confirmar el desfile en Posadas. Tenemos que estar mañana. Ok, nos vamos en el Singer. ¿Comés lo de siempre? ¿Que se puede elegir? Claro, el viaje lo armás vos. Nos van a recibir bien. Saben lo que te gusta. Y hasta lo que no sabías que te gustaba. Y además, saben lo que necesitas. Increíble. Cuando cocino, me esfuerzo en darles lo mejor. Por eso siempre elijo Huevo Campo. Para que mis recetas sean ricas y además saludables. A tus comidas, ponele huevo, ponele campo. Que conmigo se dé a un show. El telón. El telón de fondo. ¿Qué div significa? Espectáculo. Claro, que ya está Teto con nosotros. Hola Teto, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alicia y Daniel. ¿Cómo estás? Me encanta este telón. Ya te dije. Esto es, no lo que dicen los camarógrafos, sino esto es glamour, otra cosa. Espectáculo, show. Espectáculo, show. ¿Qué entienden? No entienden nada. No entienden nada. No entienden nada. Llevan para otro lado. ¿Qué es? Daniel, me dijo Ricardo Mollo que hasta que usted no llegue, no arranca dividido. Y media estoy ahí. ¿Y media va a estar ahí? Y media. Saco una remerita dividida que tengo vieja. Igual no va a empezar y media. Y me voy. Va a empezar 22, seguro. Lo veo a Dani en el medio del pogo ahí esta noche, ¿eh? Es que así lo traje ahora y entro un ratito con un jean, una zapa y una remera. Está para ir. Está para ir. De una está para ir. Si hay una banda de rock argentino que siempre ha seguido un estilo, esa es dividido, ¿no? Siempre suena, digamos, tan auténtico, tan fuerte, ¿no? Sí, muy potente. Muy potente. Bueno, la guía de show tiene muchas cosas. Está el Festival del Teatro, tenemos la nota. Una nota que muchos estaban buscando porque este Festival Internacional fue muy promocionado, pero no tiene mucha repercusión en el después. Nosotros tenemos la nota hoy. También tenemos cositas que van a ocurrir el sábado y el domingo, ¿sí? Un fin de semana que lo recuperamos para el espectáculo y para el show, luego de lo que fue el fin de semana anterior, de las elecciones que casi no hubo actividades. ¿Sí? ¿Lo presentamos? A ver. Vemos la guía de show en 12. Guía de shows. Jueves. afro percusión será a partir de las 23 horas, con el mejor ritmo de Villa Blosset. También este jueves cerramos octubre con el Colegio de Abogados, con un ensamble de música renacentista y barroca, obras ejecutadas con flauta de pico y traversas. El mismo espectáculo también el viernes 27 en las instalaciones de la Escuela de Música de la Provincia. Viernes. Este viernes 27 en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento a las 21 horas. Se verá en el marco de escenarios de la Tierra Colorada organizado por el INT Joelma, obra de Fabio Vidal y Edson Bastos, que viene desde San Salvador, Brasil. El grupo se llama Territorio Sirius Teatro. Viernes en Marandú. Será la noche de los sombreros, todo a partir de las 23 horas, con el mejor popurrí de canciones que más se bailan y se cantan. Sábado. También en el marco de escenarios de la Tierra Colorada organizados por el INT Excepciones a la Gravedad. Se verá este sábado 28 en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento a las 18.30. Viene desde Portland, Estados Unidos. Y es una obra para toda la familia en el género cómico payaso. Noche de sábado en Marandú Restobar, Bolívar, casi costanera. A partir de las 23 horas se presenta Fernando Mermet, con estilos variados para endulzar los oídos. Será en Bolívar, casi costanera, como decíamos, a partir de las 23 horas. También el sábado 28 se presentará por primera vez uno de los grupos emergentes más importantes de la escena nacional, Banda de Turistas, La Playa del Uber y Elefantes de Valdivia. Serán los encargados de abrir la jornada musical. El recital se llevará a cabo este próximo sábado a las 22 horas en Brutal Creativos, Tucumán 3.33 entre Colón y Félix de la Sara. Las anticipadas tienen un costo de 100 pesos. Domingo, concierto de temporada número 11 de la Orquesta de Cámara del Parque del Conocimiento en la Catedral de Posadas, bajo el título Festival Tchaikovsky a las 21 horas y bajo la dirección del maestro Diego Salazar Henning. Bueno, bien, y ahí en la guía del show anticipábamos los conciertos que se vienen de este Festival Internacional del Teatro. Ayer fue la apertura en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento con una obra muy, pero muy buena que viene desde Porto Alegre, Brasil, interpretada por Yusalba Gaspar, es su apellido. Esta, nacida en Porto Alegre, viene a interpretar el papel de Frida Kahlo, ¿sí? Con todo lo que eso significa. Deja un mensaje la obra, ella nos explica en la siguiente nota que tenemos. Y también tenemos imágenes de lo que fue la apertura de escenarios en la tierra colorada. Hace ocho años que empezamos, empezamos con esta obra, con una investigación, con un sketch, en 2008, y en 2009 estrenamos como una obra completa con este tiempo de duración. Entonces, desde lá, estamos viajando, en 2015 estuvimos en México durante 30 días. Ahí estuvimos aprofundando nuestra pesquisa y fue increíble. Casi que no volvamos, ¿sí? Casi que no regresamos. O sea, y eso siempre nos cambia. Susana, ¿cuál es el mensaje que quiere dejar la obra a través del personaje que vos interpretás? Es Frida, es una inspiración. Puedes notar que está en todas las bolsas, souvenirs, camisetas. Él está en todo, es un símbolo pop. Pero nos intentamos, intentamos, trazer a Frida para transcender el mito. Y Frida siempre fue revolucionaria en esto. Siempre fue protagonista. Nunca se michó, como dicen en Brasil. Siempre con la cabeza erguida. Empoderó a sus colegas, a sus compañeras del Coyoacán, desde la aldea donde vivía. ¡Gracias! Bueno, bien, y esto como pan caliente, ¿sí? Como anticipo, hoy lo tenemos. Quiero agradecer a Tito Viale de Apóstole. Esta es la cartelera para la 39ª edición de la Fiesta Nacional de la Lloromate que arranca el próximo viernes, será del viernes al domingo. Y bueno, aquí está lo más destacado. La noche de la apertura, donde se destaca Llegaroto, ¿sí? Esta banda que es del sur de Brasil. La noche del sábado, Elección Reina y la participación estelar de los tequis. ¡Feliz grupo! Los tequis, gran grupo, gran grupo. Mucha convocatoria siempre. Muy linda. Y el domingo, ¿sí? Será el cierre con lo que es el gran almuerzo de la familia Yerbatera. Esto todo siempre en el predio, ¿sí? Claro. De la Expo Yerba. Expo Yerba. Expo Yerba, ahí en Apóstole. Hermosa fiesta. Muy linda. Fiesta linda, si las hay en Misiones, esta es una de ellas. Usted sabe, ¿no, Poterala? Obviamente. Obviamente. En la semana daremos más info. Bueno, les cuento. Obviamente, obviamente tenemos notas y tenemos muchas cosas para la próxima semana. Les cuento lo que viene ahora. A ver. Esta noche y mañana, entre vientos y cuerdas, hoy se presentan en el Colegio de Abogados, ¿sí? Son músicos de la Orquesta de Cámara del Parque del Conocimiento. Y mañana se van a presentar en la Escuela de Música de la Provincia de Incolón y Roque Pérez. Los escuchamos y los oímos también. Vamos a estar dando un concierto que tiene tres partes. En primer lugar, vamos a hacer una serie de obras de John Dowland, que es compositor renacentista inglés. Después vamos a hacer una suite de Robert de Vizet, que es un compositor barroco francés. Y finalizamos con un códex de Trujillo, Perú. Estamos haciendo música de barroco europeo y barroco latinoamericano. Así que estamos uniendo los dos continentes. Contamos, como él dijo, con varios instrumentos. Nosotros tenemos nuestro ensamble, que ya estamos trabajando intensamente desde hace dos años. Y ahora contamos también con algunos integrantes del coro estable, algunos solistas del coro estable. También algunos instrumentistas de la orquesta, los dos violines. ¿Va a haber algo diferente entre un concierto y el otro, el que se hace en el Colegio Innovado y el otro en la ESMO? Sí, el jueves vamos a hacer la suite de Robert de Vizet y el viernes van a tocar unos dúos ingleses, Fernando y Antonio. Tenés segundos y un solo número, 444-4444. Medisur, emergencias y urgencias médicas. Empresa habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud y el Colegio Médico de Misiones. Línea gratuita, 0800-444-5300. El sanatorio Borati pone el servicio de la comunidad, su nueva y moderna unidad de terapia intensiva para adultos. Dieciocho camas con piezas individuales y la posibilidad de permanencia de un acompañante por paciente. Contamos con 28 camas para terapia intensiva de adultos y una capacidad para internar 155 pacientes. Recordamos nuestras habitaciones individuales, la nueva sala de hemodinamia y el servicio de guardia. Y lo más importante, nuestros profesionales. Desde 1960, Sanatorio Borati, la costumbre de hacer buena medicina. Un estudio científico a nivel mundial demuestra que los argentinos somos los que a menos distancia aceptamos estar del otro. Y aunque invadimos el espacio personal, eso habla de cómo somos. Acá siempre encontramos lugar para uno más. Somos toquetones, franeleros y hacemos que desaparezcan todas las distancias. No perdamos la costumbre, porque aunque a veces nos olvidemos, estamos más cerca de lo que creemos. En el mes de mamá, Telequino Vacante. 22 millones de pesos, más tres autos cero kilómetro, una camioneta cero kilómetro, un viaje a Miami, un crucero por las Bahamas y un viaje por Argentina. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, 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 Telequino. Nunca sobrás cuánto te quise, nunca sobrás cuánto te amé, me enamoré de ti. Bueno, más información. ¿Qué vemos? Tiene que ver con lo que ha publicado hoy el gobierno argentino a través de la publicación en el boletín oficial. Se ha firmado y se ha creado, perdón, el Consejo Federal de Energía. Esto se dio en el marco de la firma del Plan Federal Energético. Es así. Bueno, se trata de un importante plan, que obviamente se realiza a nivel nacional, por la cuestión energética que es sumamente importante para nuestro país. Este Consejo Federal de la Energía concreta una medida anunciada en el marco de este acuerdo federal energético que firmó el gobierno nacional con las provincias en abril pasado. Bueno, según se indicó en el decreto de creación del organismo publicado en el boletín oficial, integrarán un representante de cada una de las provincias firmantes del acuerdo y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se trata de un órgano consultivo sobre temas referidos al desarrollo energético del país. Va a funcionar en el marco del Ministerio de Energía, que depende de la presidencia. El Consejo tendrá como objetivo considerar la planificación y el desarrollo del sector energético a mediano y largo plazo. Nueva pausa. Nueva pausa. Enseguida volvemos. Con las tarjetas de crédito macro, tus consumos se ponen en marcha para premiarte. Suma puntos Macro Premia que podés canjear por increíbles premios, millas, viajes, recargas de celular, experiencias, entradas, espectáculos y gift cards. También podés canjear tus puntos más pesos y pagar en cuotas sin interés. Con Macro Premia, tus consumos te premian automáticamente. Ingresá en macropremia.com.ar y elegí tu premio. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Costo financiero total 0%. ¿Cuál es tu momento, Duomo? Estas son las ofertas del mes en Electromisiones. Impresora multifunción Wi-Fi G3100. Imprime, copia y escanea. Ideal para oficinas o estudiantes. Llévala en 12 cuotas de 641 pesos con cualquier tarjeta de crédito. Vas a reducir significativamente tus costos con el sistema continuo de impresión. Vení a cualquiera de las sucursales Electromisiones. O compra en la web www.electromisiones.com.ar Ponía tu nueva lijadora en modo piel de bebé y sentí la suavidad de la madera terminada con la yema de tus dedos. En el Fondo de Crédito queremos que tu emprendimiento renueve tus sentidos. Te ofrecemos asistencia crediticia, acompañamiento técnico, recréditos automáticos y hay más. Todo lo nuevo se siente especial. En el Fondo de Crédito queremos que tu emprendimiento renueve tus sentidos. Impulsamos el empleo acompañando a emprendedores. Gobierno de la provincia de Misiones. ¿No es increíble que tengas un GPS indeciso? Sí, pero increíble la cotorra que está acá atrás. Como tiene 20 y con WhatsApp ilimitado, no para de mandar a abrio. Cinco acelgados, zumita, dos de pollo. ¡Ay no, pollo no! ¡Qué increíble! 20 Hablamos ahora del máximo ídolo que tiene el deporte misionero y es Ernesto Finito Germán, que hoy tuvo un reconocimiento importante que entregó la Universidad Nacional de nuestra provincia que lo declaró Doctor Honoris Causa. Ernesto Finito Germán, uno de los máximos exponentes deportivos de la provincia, volvió a vivir este jueves por la noche otro emotivo reconocimiento. Esta vez, y en el marco del lanzamiento de los Juegos Universitarios, realizado justamente en el polideportivo que lleva su nombre, recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Misiones. Para mí es un gran orgullo, con la edad que uno tiene que seguir siendo reconocido. Es un poco la historia que uno tiene con el deporte y un poco la historia personal que valora a la gente y me siento muy orgulloso. Y viniendo de una casa de estudio, más todavía, ¿no? Y si le va bien en el deporte, en alguna actividad, bueno, que el tiempo que puedan hacer deporte de élite, que lo hagan y después siempre pueden estudiar, ¿no? A mí me pasó, yo cuando viajé a La Plata, viajé con toda la intención de seguir en la universidad, el basque me sacó un poco del estudio, después empecé de nuevo, hice este tercer año, bueno, después surgió lo de Brasil, abandoné, allá había que rendir equivalencia, idioma, dejé. Y bueno, tuve suerte que el deporte me ayudó en todo. Felicitaciones y bien merecido se lo tiene. Obviamente que sí. La destreza de este animalito, qué lindo. No hay mucha info todavía, pero ha circulado por redes sociales. Es un yaguareté en una zona... Poblada, se puede decir. Podría decir, sí, de civilización cercana, porque es una plantación de té, atrás se puede ver enseguida que hay un camino, no sé si ruta vecinal, cruza un auto, o sea, no está tan metido en la selva, ¿no? Mirá lo que es. Hermoso. Ahí está el autito. La rinda imagen. Bueno, tenemos que cuidarlos, vemos que el monitoreo de la cámara ha comprobado que se triplicó la cantidad de yaguaretés, según un informe que viene desde el año 2014, así que eso es interesante, así que hay que cuidar nuestra fauna en este caso, ¿no? ¿Nosotros nos vamos? Nosotros nos vamos, sí, pero porque ya se viene... Telehogar. Estén muy atentos. Gracias por habernos acompañado, que tengan buena noche y quédense enganchados a la pantalla del 12, por supuesto. Hasta mañana, que la pasen muy bien. Chau, chau. Transmite LP89.